Tenemos miedo. Estamos nerviosos. No pienso reconocer que tengo miedo. La historia está a punto de complicarse. Hay un millón de historias posibles. Existimos porque Hopper nos pinta. ¡Esta es una de todas las historias posibles! ¡Claro! Un hombre de 65 años que pinta todo lo que ya no es. Pero es un autorretrato. ¡No! La parte de Atera va a ser un autorretrato. Hacía un calor espantoso. Una noche de verano. Por lo menos treinta grados. No podíamos dormir. Eran las dos de la madrugada. Los aspersores disparaban sus ráfagas de agua sobre la hierba oscura. Giraban como locos. Hacía un calor espantoso. Una noche de verano. Por lo menos treinta grados. No podíamos dormir. Eran las dos de la madrugada. Los aspersores disparaban sus ráfagas de agua sobre la hierba oscura. Giraban como locos. Ese verano. Ese verano venías todas las noches a venir. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Nada. Tres semanas. Sé que mientes. Ya no está llorando. Y yo, lo siento que he perdido el control de la historia. ¡Mira la de la frente! ¡Pili! ¿Dónde lo vas a creer? ¡Pili tengo trabajo! ¡Imagínate las posibilidades de ascender! ¡No! ¿Qué querías decirte? Nada. Una tontería. Que maté a un tipo en una pelea de bar. Tienes que coger ese trabajo. Es que si no lo coges, tú lo cogerá cualquier otro. Pinta un autorretrato de carencias. Sí. Y tú... Eres el deseo. Bueno. Soy hermosa. Mi cuerpo incita al sexo. La pintura que te conforma parece moldeable. Tu volumen exige ser palpado. Escucho un brillo. Escuchamos los ascensores. Podemos tener una conversación. ¿Puedo poner mi mano sobre tu espalda casi desnuda? Una muere en cualquier momento. Con todo por terminar. Y con casi todo por terminar. De todas formas. Puedo poner mi corazón. No. Pero con todas formas. Pero con todas formas. Puedo poner mi espalda casi desnuda. Te da una usada. Tienes que desnuda. Y con todo. El presenteo. Por siempre. Cerro. Empezamos lo mismo. De todas formas.